Paula que dialoga con el gurí, bárbaro gurí, la última clasificación del año Leapol de Agustín y el muy buen avance tuyo, ¿cómo te va? Buen día Bien, buen día, sí, la verdad que contento, contento con la vuelta que hicimos contento por lo de Agustín, me puse a mirar todo el entrenamiento de él la referencia, todo y bueno, una vez más como Neuquén me indicó donde tenía que tirarme donde estaba corto y salió una vuelta bárbara Papá tomando referencias del Nene, ¿así fue? Sí, sí, he corrido una sola vez con la TC Pickup y ellos tienen muchas más vueltas acá y sin duda que bueno, a seguir trabajando y a esperar mañana que es lo más difícil ¿No te costó nada aprenderlo? No, trato, aparte lo seguí, así que bueno, a esperar mañana a ver ¡Qué felicidad! ¿Cómo estás mañana para la carrera, gurí? Bien, bien, vamos a dejar todo en condiciones, hay tiempo así que a chequear todo una falla que me hizo cuando venía cerrando Agustín también creo, así que vamos a ver si es algo de los chupadores de nafta o el nivel de los carburadores, algo de eso Felicitaciones Gracias El testimonio del Guríomar Martínez